Vico Rodríguez, codirector y productor del documental Sea Trip, Odisea para salvar la vaquita marina, señala que las redes de pesca son el problema principal en la misión de preservar a esa especie marina. Rodríguez afirma que estas redes son muy fuertes y no se rompen, incluso atrapan ballenas, tiburones, además de matar a las vaquitas. Por otro lado, también señala que los pescadores deben dejar de utilizar las redes de pesca y emprenderse en montar granjas acuáticas. En ese contexto y ante la compleja situación de la vaquita marina, el cineasta comentó que desde el punto de vista de los artistas, esa especie puede ser salvada si se convierte a la región en un punto turístico. El documental Sea Trip, Odisea para salvar a la vaquita marina, está inspirado en los murales a favor de la vaquita marina y la comunidad de San Felipe, con la explicación de la problemática. Con información de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.